Los chantajes que desde hace tiempo vienen realizando el grupo de antorcha campesina en Morelia subieron de tono y luego de liberar la circulación de la avenida Madero, solo pasó un día para que colocaran su plantón ahora en la casa de gobierno con el bloqueo de Libramiento Sur. El plantón que iniciaron en la avenida Madero tras el enfrentamiento a golpes entre simpatizantes de antorcha y la CENTE en la Escuela Juan Ortiz Murillo culminó para dar paso a casa de gobierno, originado ahora por el conflicto que sostienen los mismos simpatizantes de ambas organizaciones por la imposición de profesores en la ISAC Arriaga y la exigencia del programa de escuelas de tiempo completo. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. La fuerte influencia que mantuvo Servando Gómez Martínez durante varios años en Tumbiscatío ha impedido que el Partido Acción Nacional cuente con un candidato a la presidencia de este municipio, informó Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal de este instituto político. Al día de hoy no tenemos todavía decidido al candidato ni a los integrantes de su planilla en el municipio de Tumbiscatío. Las razones son muy obvias. Era la Cueva del Lobo, era la Casa de la Tuta y era el lugar en donde operaban y en donde era el centro de las actividades de los caballeros templarios. Chávez Zavala informó que ante esta situación analiza el PAN y el PRI ir a coalición en la búsqueda de los aspirantes al gobierno de Tumbiscatío. Con información de Óscar Suárez, Informa, Cuasar TV. El incremento en la temperatura que se ha registrado durante los últimos días en Michoacán aunado a la falta de mantenimiento en las campanas de las cocinas de los restaurantes ha originado ya tres incendios recientemente, dijo Arturo Sandoval Canals, presidente estatal de la Canirac, quien hizo un llamado a sus agremiados para extremar medidas preventivas. Queremos hacer el llamado, queremos hacer un comunicado porque hemos recibido varios, hemos tenido dentro de la cámara la información de que se han tenido incidentes, que se han incendiado varios lugares aquí en la ciudad de Morelia, tenemos tres lugares registrados. El presidente de la Canirac informó que el cochambre que se genera en las campanas purificadoras por la acumulación de grasa es la causa principal de los siniestros al deshacerse con las altas temperaturas. Con información de Óscar Suárez, Informa, Cuasar TV. Con el fin de brindar atención de salud igualitaria, el DIF estatal y municipal, con el apoyo del Club Rotario Camelinas y el Grupo Mercy, se llevará a cabo del 13 al 17 de abril la jornada quirúrgica de malformaciones congénitas con 250 cirugías gratuitas a 250 menores de tres meses a 15 años. Esta idea de que estas jornadas realmente son para crear entre los niños una situación más igualitaria. Realmente es un trabajo sensible a la pena que pasan algunos niños porque tienen estrabismo, porque tienen alguna malformación congénita y es darles la oportunidad a niños que no tendrían fácilmente acceso a cirugía plástica, por ejemplo, a que puedan atenderse. La lista de candidatos supera las 437 personas que serán reducidas por un proceso de selección internacional. Cabe resaltar que algunas de las malformaciones atendidas están labio o paladar abierto, sindactilia, polidactilia, nevopiloso, hemangioma y hernias, entre otras. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Nueva Alianza se convirtió en el tercer partido que abanderó a Silvano Aureoles Conejo como candidato a la gubernatura de Michoacán y luego de tomar la protesta correspondiente lo acompañó a su registro ante el IEM. Acompañado del secretario general del Comité Nacional de Nueva Alianza, Alfredo Valles Mendoza y de Araceli Martínez, líder estatal y decenas de militantes del PANAL, Aureoles Conejo pidió unir esfuerzos para construir una ruta que permita reorientar el rumbo de la entidad. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.